Hola a todas, bienvenidas, soy Caitlin y hoy vamos a ver la postura de Utkatasana, postura de la silla. Primero veremos Utkatasana con sus vinyasas, sus respiraciones y movimientos y luego hablaremos un poco porque Utkatasana es muy especial porque es la primera postura que nos da la oportunidad de caminar, saltar o flotar en la práctica. Todas las tres opciones son buenas, todas son correctas, pero sea cual sea, tenemos que siempre respetar los vinyasas. Es decir, que si quiero hacer un movimiento más guay, digamos, como el press o un salto, no puedo hacerlo sacrificando mi respiración. Pero bueno, después vamos a ver esto. Primero empezamos en Samas Titiji. Inhalo, alevo brazos, due, dos. Exhalo, me pliego hacia delante. Trini, tres. Inhalo, alargo, miro al frente y chatuari. Exhalo, bajo, achaturanga. Pancha. Inhalo, subo arriba, chat. Exhalo, empujo hacia atrás a adho mukha. Ahora con Saptas 7, miro al frente y inhalo, un saltito hacia delante ya con las rodillas flexionadas, entro directamente a Utkatasana. Y respiro, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Exhalo, sin estirar las piernas, las mantengo flexionadas. Bajo las manos al suelo. Primera variación. Ashto, ocho. Inhalo, camino, pies hacia atrás. Y exhalo, nava achaturanga. Inhalo, dasha, subo arriba. Y exhalo, akadasha, once. Acabo en adho mukha svanasana. Bueno, ok. Pues, vamos a ver algunos detalles de Utkatasana. Primero de todo, la postura de la silla se hace con las piernas juntas. Es decir, los pies, los dedos gordos de los pies están juntos, las rodillas también. Vamos a flexionar las rodillas. Y aquí muchas veces queremos sacar el culito con una super antiversión de la pelvis, pero va al revés. Más bien quiero pensar en meter el coxis hacia adentro, el ombligo también lo llevo hacia adentro, y busco mantener mis costillas cerradas. Ya sé que por falta de espacio no se me ven las manos, pero cuando vamos a juntar las palmas, junto palmas, siempre intentando evitar estas trampitas de cruzar los dedos pulgares, cerrando costillas, aquí, miro hacia los dedos pulgares. Ok. Y hablemos de las salidas de Utkatasana. Ya hemos visto la primera, caminando, que totalmente es una salida muy válida, totalmente correcta, pero vamos ya a la segunda. Si quiero saltar desde Utkatasana a Chaturanga. Vamos a estar aquí en Utkatasana, rodillas flexionadas, y exhalo, bajo manos al suelo, sin estirar las piernas, ashto, up, salto a Chaturanga. Y desde ahí sigo. Ok. La segunda opción con el salto también muy, bueno, una opción perfecta, importante, de siempre empujar manos fuerte al suelo. Intento seguir con mi respiración sin cortarla. Ahora, para hacer la tercera opción, lo de flotar, que es una de las cosas más bonitas de la práctica de Ashtanga, eso de flotar hacia delante y hacia atrás. No estamos buscando subir al handstand, simplemente es para hacer la transición entre Utkatasana y Chaturanga. Vamos a estar en Utkatasana, exhalo, ombligo hacia adentro sin estirar las piernas, exhalo, bajo manos al suelo, inhalo, ashto, up, subo aquí, y bajo a Chaturanga. Desde ahí sigo. Ya sé que este movimiento no es tan fácil, que por supuesto no nos va a salir el primer día, pero podemos entrenarlo poco a poco para ir ganando la fuerza del centro que necesitamos para hacer este flote. Sí. Y claro, saliendo de Utkatasana, se hace con las dos piernas, subimos hasta aquí. Y es más difícil levantar las dos piernas, obviamente, porque con las dos pesan más. Por lo tanto, para ir entrenando este movimiento, podemos practicar de hacerlo con una pierna a la vez. O sea, saliendo de Utkatasana, exhalo, bajo manos al suelo, inhalo, ashto, up. Aquí flexiono una pierna y voy a subir este talón. La mirada, estoy mirando entre las dos manos, estiro los brazos y tengo que pensar en empujar, busco esta protracción, subo aquí con mucha fuerza, mucha activación en lo que es la espalda alta. Y aquí para entrenar el movimiento, respiro 5, 1, 2, 3, 4, 5 y cambio. Voy con la otra pierna. Aquí también, empujo, estiro brazos, activo. No puedo estar aquí, tengo que estar bien arriba. Subo el pie, subo el talón y con el tiempo la idea sería de ir subiendo cada vez más. Intento apoyar nada más la punta del dedo gordo y a lo mejor puedo ir hacia atrás ya con una pierna. Y con el tiempo podremos ir con los dos pies a la vez. Pues sé que hoy esto ha sido mucha información. Si tenéis preguntas, dudas, ya sabéis que me podéis escribir. Y nos vemos la semana que viene para Virabhadrasana, las guerreras. Muchas gracias. Chao.